Te recordarás que lo nuestro fue tan solo mi instante Te recordarás que ese instante fue lo más importante Con lo que te tragué con sinceridad cuanto yo tenía Y lo recibiste como te lo esperaba con sana alegría Te recordarás de la habitación en donde estuvimos Todos sus detalles y el bello momento que los dos vivimos Todo ahí empezó y allí terminó, así ha sucedido Por eso no lloro, sino que me alegro de haberlo vivido Te recordarás que yo me besé con dulce ternura Y que te olvidaste en aquel momento de tus amarguras Ahora no lo queda, no más que el recuerdo de lo sucedido Por eso no lloro, sino que me alegro de haberlo vivido No, 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 no